Vamos a recibir ahora a la doctora Cecilia Martens, recordemos que ella es subjefa del Servicio de Emergencias del Hospital Ramón Santa Marina. Cecilia, bienvenida informadísimas al canal y a la Radio Leco. Te saludan, Cecilia Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Cecilia, en esta oportunidad queriendo conocer cómo vienen trabajando precisamente desde este área que es tan sensible y que tiene, bueno, a todos muy atentos, no solo por las cuestiones propias de la emergentología, sino también de lo que respecta a la pandemia. Bueno, venimos trabajando ya desde el principio de todo esto con mucho trabajo en lo que se refiere a la organización del sistema de emergencias, porque hubo que hacer varias modificaciones con esta nueva patología, separar las patologías, los lugares de atención, si bien contamos con la guardia nueva y lo cual es muy cómodo para trabajar, bueno, esto abrió un abanico de posibilidades y de situaciones que no conocíamos, entonces había que adaptarse a esta nueva patología. Desde el principio estamos trabajando en eso, ahora bastante más organizados, y bueno, recibiendo siempre la patología normal para la época y lo habitual que pasa en la ciudad, ¿cierto? Doctora, en un principio esto que se fue diciendo, bueno, no concurrir al hospital un poco por prevención, un poco porque no se sabía mucho de este virus, ahora hizo que la gente tuviera un poco de miedo de acercarse. ¿Qué le puede decir a aquellos pacientes que necesitan de una atención, que necesitan de la guardia, de la urgencia? ¿Qué le podemos decir? Bien, en referencia a eso, siempre se tiene que mantener el principio del distanciamiento social, de evitar las reuniones y evitar la concurrencia a lugares donde hay mucho público, muchas consultas como sería el servicio de emergencia. Entonces, en referencia y plantándonos por ahí en la situación epidemiológica que tenemos ahora en la ciudad, lo que podemos seguir recomendando es evitar la consulta o el acompañamiento a la consulta de familiares, las visitas al hospital de aquellos familiares enfermos, porque si se concentra en un lugar de atención, la mayor cantidad de virus, gérmenes y la mayor cantidad de contagio puede llegar a ser en el hospital. Entonces, bueno, siempre, o sea, se sigue recomendando lo mismo. Obviamente que las consultas de enfermedades crónicas, de patologías que requieren su seguimiento, si bien en un momento impresionó más que dejen de hacerse o se suspendieron controles programados, pero bueno, hay ciertas patologías crónicas que intentamos nunca suspender, siempre controlar porque son pacientes que requieren esos controles para no despeorar ya su enfermedad de base. Y se suspendió en un primer momento, o sea, y la gente misma no consultó, a pesar de que por ahí el mensaje fue ese, y que quería hacer que sí se continúen algunos controles, pero bueno, la gente se aisló y se cumplió a caja tabla esa recomendación, ¿no es cierto? Seguro. Doctora, a ver, ya que hablamos de esto, ¿no? Cuando inició la fase de aislamiento social preventivo y obligatorio, también había, digamos, cierto relajo en lo que es el área de emergencias, porque allí lo que más se atienden, tenemos entendido, son, bueno, accidentes, y por supuesto, algunas cuestiones, accidentes, hablo en la vía pública, y también algún accidente casero. ¿Cómo están ahora, teniendo en cuenta que estamos en fase 5 y que hay una apertura mayor? Bueno, respecto de los accidentes, en un momento notamos una gran diferencia, cuando no se podía circular, accidentes automovilísticos en la vía pública descendieron prácticamente, y después, y en ese momento, perdón, comenzaron los accidentes domésticos, se veía mucho más eso, que tenemos ciertos números que eso aumenta los fines de semana, los fines de semana largos, los accidentes domésticos son más frecuentes en la guardia. Ahora, actualmente, comenzaron a haber más accidentes en la vía pública, el número concreto no lo tengo, pero sí tenemos todos los días algún accidente como habitualmente. Todos los días un accidente, digamos, distinta a gravedad, pero todos los días se acerca alguien accidentado. Sí, 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 la verdad que sí, o la gran mayoría de los días. Esto se invirtió durante el principio de la cuarentena, pero ahora volvió a comenzar. Ahora, doctora, si uno cree tener algún síntoma que podría llegar a ser compatible con el COVID-19, ¿cómo nos manejamos? ¿Vamos directo? ¿Llamamos? ¿Qué hacemos? En principio está el centro de monitoreo, que es una página web que es accesible desde cualquier dispositivo, computadora o teléfono, que es coronavirus.tandil.gov.ar. En esa página hay preguntas simples acerca de, bueno, los datos personales de la persona y los síntomas que presenta, y ese conjunto de preguntas genera una alerta en el centro de monitoreo que está atendido por profesionales de la salud y ellos se comunican con las personas. Vuelven a hacer un interrogatorio, ya que son profesionales y saben cuáles son las preguntas que tienen que hacer para acercarnos un poco al diagnóstico y, dependiendo el caso, se decide el traslado de esa persona hacia el servicio de emergencias, donde hay un sector destinado a realizar el hisopado, que es el método de diagnóstico que ustedes ya conocen, o se programa una visita al domicilio y se realizan los hisopados en el domicilio. Bien. Si alguien no puede ingresar, ¿hay algún número para llamar y poder evacuar las consultas? Sí, está el 107, que es el número de emergencias que contamos ahí en la emergencia, y un celular que es el 2494-60-73-24. Bien, perfecto. Ya que recién hablaba del hisopado, doctora, a ver, ¿nos puede contar si esto es doloroso, es molesto, porque, bueno, algunos han dicho, no, la verdad que es un proceso terrible, ¿es tan terrible? ¿Cómo se realiza? Bueno, yo no me hice hisopado, pero hice a varias personas. Sí. La verdad que sí tiene una molestia, no es una cosa que no moleste. Nosotros, para realizar el hisopado, necesitamos que el paciente esté sin su barbijo o sin su tapabocas, introducimos un hisopo, que es como el hisopo para limpiarse de los oídos. Sí. Un poco, bastante más fino que ese, y más largo el palito que se introduce, porque debemos llegar a una región que es la cara posterior o al fondo de las fosas nasales. Bien, o sea, es por nariz, no es por boca. Es por nariz y es por boca. Ah, bien. Por nariz, ¿es como cuando uno se hace que con la camarita te miran las cuerdas vocales? ¿Es por el mismo orificio? Es por el mismo orificio, o sea, es por la boca. Sí, sí, es por el mismo orificio, las fosas nasales y la cabina oral. Entonces, no es tan doloroso. Mucho menos que eso. No es tan doloroso. Yo me lo he hecho muchas veces. ¿Hubo casos de pacientes que requerían algún tipo de anestesia previa? No, 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 porque es mucho menos que eso. Eso sí va con una anestesia previa o una anestesia previa. Claro. El procedimiento que ustedes me dijeron. Este no, la verdad que es un hisopo que se introduce, se pasa o se gira como para raspar, pero tampoco es... Claro, y tampoco hay que ir relajado y hay que hacérselo. No hay que poner miedo porque si no la gente después no va a querer. Es algo simple, sencillo y que la verdad hay que hacerlo porque es necesario también para protegernos y proteger a todo nuestro entorno. Exactamente. Por supuesto. Doctora, le queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con Informadísimas aquí en la radio y el canal del ECO. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Buena jornada. La doctora Cecilia Martens, perdón, recordemos, ella es subjefa del Servicio de Emergencia del Hospital Ramón Santa Marina, bueno, contando acerca de la tarea que vienen llevando adelante y este dato, ¿no? Cuando estábamos en aislamiento no había casi accidentes, muy poca cosa dentro de lo que puede ser accidentología en la casa, pero ahora que ya estamos en fase 5, la contracara es esto, tenemos casi a diario accidentes en la vía pública. Exactamente.